Buenas noches, abogado, televidente, si es eso efectivamente lo que está sucediendo en este momento, observamos un grupo de personas que llegó a querer manifestarse, pero de inmediato llegaron miembros de la Policía Nacional y justo lo que usted decía, pues ahora observamos más miembros de la Policía Nacional que los ha desalojado. Estamos exactamente bajo el puente peatonal de la colonia Ato de En Medio, esto en el anillo periférico, y pues le informamos a usted que esto hace algunos minutos observamos aproximadamente unas 20 personas que llegaban al lugar, sin embargo, llegaron de inmediato miembros de la Policía Nacional quienes los han desalojado y es lo que estamos observando en este momento. Más miembros de la Policía que personas que pues vengan a protestar porque definitivamente abogados, cesia y televidentes ya no hay nadie en el lugar. Llegaron al lugar sí, pero de inmediato la Policía Nacional los ha desalojado y pues informará hasta el momento que no hay nadie, lo que usted decía, hay más fuerza por parte de la Policía que de quienes se estén manifestando en este lugar. Abogado, vamos a cruzarnos al otro lado, estamos tratando de hacerlo debido a que, pues al otro lado se observa que hay más miembros de la Policía que han llegado al lugar a desalojar estas personas. Así que junto a mi compañero Juan Manuel Ávila es lo que estamos haciendo, mire, le voy a mostrar, hacer un recorrido. Llegaron personas por este lado y justo este carril de la carretera y mire, así es como está la situación, abogado.